LUNI Esto es otra más de nosotros para ustedes Lo que pasa es el desafío Dale don Juece y anday LUNI TUM Y NURIE Míralos Están en un viaje Míralos Están en un viaje Míralos Están en un viaje Soltándose LUNI TUM Lo que quieren es que los vean bailar Ellas están sueltas y yo suelto Perriendo toda la noche Yo soy don Omar Míralos Están en un viaje Soltándose Lo que quieren es que los vean bailar Ellas están sueltas y yo suelto Perriendo toda la noche Yo soy don Omar Hombre no No tienes nada Que mamones son Ven empezar la acción Sientan la atención Las veces viven en ti Tienes miedo de morir Lo que te va a pasar No lo vas a ver Lo vas a sentir No puedes dormir Si no es pensando en mi hijo de infeliz Te tengo odio a todos Juro se van a arrepentir Por tirarme a mí Que no tengo reversa Taja de pintura Ni que poniéndose a me disfuerza De quien vende más De quien promociona más Total Si ya yo me fui a lo internacional Por mí que se jodan yo Por mí se pueden matar En lo que ustedes se conforman Yo quiero más y más Representar el rap y regón Del grano en la chinchina ¿Tú crees que solo pueda ser El corillo de pina? No creo finir Obsérvame y toma 100 reacciones Y date cuenta Que este es el tiempo de temporada Oye Pa' mí que ustedes les afecta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Llegó el suicida El que nos liquida El que no hace el culo tan grato El que le tira Pa' mí que ustedes les afecta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Pa' mí que ustedes les afecta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Pa' mí que ustedes les afecta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Llegó el suicida El que nos liquida El que no hace el culo tan grato El que no hace el culo tan grato El que yo, 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 yo parte el flin, flin, leo Mucho más negocio así mi llevo Y como quiera le trapeo Es la bahía el que nos deja leo Son más modernos que les gustan hasta los viejos Mételes champón que esto es pirivira Pa' los pelagüiras que viven de la mentira Tengo letras más especiales que topecas Que ya corrió la sequ y la meta Se jodió la bicicleta Llegó el paro de ritmo Me pueden imitar Pero nunca va a ser lo mismo Sin favoritismo Bajándole por la goma No te gusta, no te lo comas La perseguidora Me sobra aceite en mi cantimplora Es la bahía el que no se aplora Dejando la caja con sentimiento violento Y una santunga que pa' que te cuento El que fue en tu espera O es que él tenía que llegar Y una santunga que pa' que te cuento El que fue en tu espera O es que él tenía que llegar Empece irán sin ir a Vietnam Tu ética no es mi ética Me sigue Oye loco lo mío nadie lo escribe Tu ética es de pío pío De pollera para mí Otra plata con desafío Este gocalderón era vallante Que le acercó los sangres Hasta el tercero año Este gocalderón Y yo quisiera quedarme Bueno en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Bueno en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Abajo y párate en la esquina Voy a comprar medicina Viste el red y la carabina Si ven el neuleo Dale el tirador propina Que nos espera en la página Dile que no se metan en el caserío Dile que no se metan en el caserío Dile que no se metan en el caserío Dile que no vacilen con los míos Dile que soy loco con mil desafíos Porque a la hora del tiroteo Ya no soy el camino Dile que no se metan en el caserío Dile que no se metan en el caserío Dile que a mi nuevo diva le saco el culo Dile que está mi amigo Dile que no se metan en el culo Templo